Música A continuación vamos a insertar citas en un documento Word. Para ello, la primera vez es necesario que instalemos un plugin que se encuentra en el menú más dentro de herramientas. En cita en Microsoft Word seleccionaremos la versión que necesitemos para nuestro ordenador, bien si es de Windows o de Mac. En esta ocasión vamos a descargar e instalar la versión para Windows. Tendremos que saber también la versión de nuestro ordenador, si es de 32 o de 64 bits. Una vez descargado e instalado, tendremos que reiniciar el ordenador. Y veremos que en Word ahora aparece una pestaña denominada RedWord. Para insertar las citas debemos iniciar sesión introduciendo la dirección de correo electrónico y la contraseña que hayamos utilizado en el nuevo RedWord. Y a continuación, iniciar sesión. Cuando se haya sincronizado la base de datos, colocaremos el cursor en el sitio en el que queramos introducir la cita. Seleccionaremos el formato en esta ventana. En este caso tenemos seleccionado el de la APA. E iremos a insertar cita, insertar nuevo y seleccionaremos la cita de la carpeta que nos interese. Con doble clic, aceptamos y vemos cómo se ha insertado la cita. Insertaremos una más, insertar cita, insertar nuevo, seleccionamos la referencia de la carpeta con un doble clic y aceptamos. Vemos introducida nuestra segunda cita y así sucesivamente. Insertar cita, insertar nuevo, seleccionar, doble clic y aceptar. A continuación, colocamos el cursor en donde queramos que se cree la bibliografía y en opciones de bibliografía la insertaremos. Ya tenemos insertada la bibliografía.